La pousada Pasajén 2 Papagayos se encuentra a 800 metros de la playa de Peroé Conchas y cuenta con piscina al aire libre y zona de barbacoa, a 5 minutos a pie encontraradares y restaurantes. Además, el centro comercial Gamboa de la calle Bikinis está a 4 kilómetros del establecimiento. Todas las habitaciones de la pousada Pasajén 2 Papagayos disponen de balcón privado, aire acondicionado, televisión LCD con canales de pago, minibar y baño. Están decoradas con buen gusto y cuentan con un mobiliario moderno. Todos los días se sirve un desayuno buffet en la sala de desayunos, que incluye fruta, pan, tartas, embutidos y una selección de bebidas frías y calientes. El establecimiento puede organizar excursiones en coleta, visitas turísticas por la región, excursiones de buceo y rutas de senderismo. Ofrece conexión wifi gratuita, servicio práctico de recepción 24 horas y servicios de traslado. La playa de Forte, el centro de Cabo Frío y la terminal de autobuses de Cabo Frío se encuentran a 5 kilómetros. El aeropuerto de Cabo Frío está a 10 kilómetros y bucios, a 16 kilómetros. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.